¿Por qué? Ya sé que me hace una patada. A ver, ¿y qué sé? No, ya sé. A mí me respetas, soy tu padre. A mí me respetas. Si quiero te suspendo. Si quiero te suspendo. Pero sería injusto de mi parte. Señor Chavana, nada más. Wagner, por más que quiero hacer la voz de Wagner, bien, 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 bien. ¿Conan? Mal, 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 mal. Campeón, es un gusto tenerlo. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Ese cinturón, ¿me permite tomarlo? Claro, por favor. Vean ustedes esto. Esto es de veras, señoras y señores. ¿Alguna de las chicas que lo quiera cargar? ¿Quieren cargarlo? No, me refiero yo al Rey Wagner. No, yo quiero el cinturón, señor Chavana. Uy, qué pesado es esto. Está súper pesado. Ese vale una fortuna. Ese, ¿dónde está hecho, Roberto Figueroa? Está hecho en Florida. Aquí en la colonia Florida de Monterrey. Ay, Dios santo, pensé que estaba en Marín. Y José Alvarado, dije, ay, no. Ay, este sí está pesado. El de Conan es de Fomi, señor Chavana. Yo gané un campeonato. Campeón. De plaza. Impresionante. Bueno, claro. Yo puedo mencionar. Pues, Mr. Texas. Ay. ¿Cómo es eso? Conan es bárbaro. Y tu servidor. Sí sabía, no creo que no. Sepa de mí, porque sabes que tengo gimnasio. Sabes lo que hago. Ay, no, ay, no. Sabes muchas cosas de mí. Ay, no, ay, no. Muchachos, ayúdenme, por favor. No, no. El celular. Ya respira. Toda la vida me he preparado. Se va a switchear. Ay, joder. Tú sabes que soy buen rival. Y deja tú. No, no, no se la vuelo, Zico. Vamos a ver. Una pastillita de baño. Una pastilla de baño, por favor. Mira. Lo único que quiero es que te prepares. Porque también hay otro elemento muy importante, que es el fresero. Anoche vi tu desempeño. Anoche te arrastró. Imagínate si te enfrentas a mí. Te voy a matar. No tienes oportunidad. Él te dio una cachetada terrible. Mira, aquí viene el fresero. Buenas noches. Venimos a reclamar un carro. Buenas noches. Venimos a reclamar un carro. Sí. Pásenle, por favor. Fresero, bienvenido. La pregunta es... Señorita, bienvenida. Marlene, bienvenida. Ah, no es Marlene. ¡Eh, Chavi! Ah, pero eso era Marlene. No es la que andaba con Roger, Marlene. Ay, no, qué estrés. ¡Chupi! Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Estoy... Hablé con Roberto Figueroa hoy en el programa de 4 a 5 en RG La Deportiva en la ciudad de Monterrey. Dijo que se firmó un contrato para un combate el 29 de marzo. Así es. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Nada más estamos esperando que el señor saque su licencia. Claro que la tengo, pero mira, animal, yo no te la voy a mostrar. ¿Quién eres? Nada más una cosa. No se caliente. ¿Quién eres tú para montarla? Hay damas aquí. Hay damas aquí. Muestra tu licencia de luchador. No la voy a mostrar porque no te voy a dar el gusto. Me caes mal. No. Tanto el señor como tú me cae mal. Mira, ¿sabes cuál es la diferencia entre el señor y tú? ¿Qué diferencia? Estamos al mismo nivel. El señor tiene un legado que se tiene que respetar. Uy, lo respeta. Un aplauso, por favor. ¿Sabes por qué lo respeto? ¿Sabes por qué lo respeto? Porque respeto mi trabajo, que es la lucha. Yo no lo respeto. ¿Quién eres? Nadie. Algo muy importante que debo señalar sobre nuestros invitados que hoy están aquí. Tanto Wagner como Fresero en ningún momento han subido al ring para enfrentarse con Mario Besanes. Jamás han subido al ring para enfrentarse a Regalito, a Pompo o a Campita. A Moncho de Nígris también. Lo hice con Cepillín, lo hice con Chávez, lo hice con los payasónicos, lo hice con Liz Vega, con Maribel Guardia, con Niurka, con Isabel Mado. Yo qué culpa tengo que me busquen todas esas estrellitas y esos artistas. Yo no tengo la culpa. Hágale saber a mi promotor, a mi promotor, a mi promotor Carlos, si ustedes están enfadados. Todos los luchadores de prestigio y legados como el señor, que están en la primera, como yo siempre he estado. En la primera, en la estelar. En la estelar. A Carlos, ya, a, a... No saben lo que va a decir. No lo acuerden. Ya se le va. A ver, ya se le va la ley. En la estelar. El licenciado Arriola. Me gustan los nervios que tiene, me gustan los nervios. No, el licenciado, mira, a mí me vale a quien me lleve. Licenciado Carlos Elizondo. Y licenciado Arriola, escúchalo bien. Si tú estás enojado porque yo luchaba con esas estrellitas, reclámale a él. ¿Era negocio para ellos? ¿Traer a mi venga? ¿Traer a mi... ¿Solo para mujeres? ¿Cuál es tu problema? Ray Wagner. Pues espérame. Si santo... Una pregunta. ¿Usted contra quién ha luchado, señor? Perdón. Perdón por hacerle esta pregunta. Yo lo he hecho. Pero el público debe saber el nivel de luchadores. El nivel de luchadores. Señor, por favor. Tengo 35 años dentro de la carrera. ¡Bravo! 35 años. Así es. Me he enfrentado en ocasiones. No cumpleaños, animal. Está diciendo que tiene 35 años de carrera. Perdónenme, señor. Me he enfrentado a grandes mitos de la lucha libre. Sí, señor. Entre ellos, Canek. El señor Canek. ¡Madre santísima, Canek! Santo. Santo. En ocasiones, el señor. Sí, señor. Estoy hablando de Blue Demon Jr. también. Que recientemente perdí una batalla, pero estoy en esto. Estoy reparando todo ese daño que me ocasionó al perder mi cabellera. Pero recuerden que esto es transición. Esto es historia. Muchas de las ocasiones he tenido grandes batallas y he tenido oportunidad de coronarme como actualmente lo estoy haciendo. Pero este señor, ¿qué tiene que hacer ahí? Bueno, el señor ha hecho aventurera. Ah, ok. He estado en aventurera. Te da coraje porque tú no has llegado. ¡Puro, puro licenciado! ¡Puro, puro! ¡Mi artista eres! ¡Eres un conductor! Escúchalo bien. ¡No te pongas a nivel! ¡Puro licenciado es así, papá! ¡No es así! Tienes unas cancioncitas que tú no eres artista, eres conductor. Está muy frustrado el señor. Está muy frustrado. No ha logrado nada. ¡Páquer, váquer, váquer, váquer! Y anoche, y anoche nos dimos cuenta que la gente, él dice que la gente lo quiere ver. Se apareció y la gente lo abucheó. Deja que hable, perdón. La gente lo abucheó. Yo realmente el reto importante es con el campeón. Sí señor. Anoche me ganó, se respeta, pero el payaso está de 29, pero me gustaría enfrentar al campeón. Ahora, lo dije, lo respeto, lo admiro. Yo estoy de acuerdo. Y con el campeonato. Usted sí tiene mi respeto, pero este hombre. Este hombre es un payaso, señor. Entonces vamos a ver las cosas entre usted y yo. Perfecto. Miren cómo viene el señor. Payaso, cepillín, payaso. O sea, ¿en qué momento pueden llegar? Luchaste contra ellos. ¿Cuánto tiempo me duró anoche? Perdón, perdón, se los interrumpa. ¿Pueden ver el video? Tres segundos. Tres segundos, por favor. Tres segundos. Que siga el video, que siga el video. Qué vocabulario, ¿eh? Más adelante. Están aprovechando para tomarse fotos con el campeón. ¿Y por qué con Conan B. no? Quiero aprovechar que la señorita, usted también está dentro del mundo de la lucha libre, ¿verdad? Sí, sí, la lucha libre. Eso venimos porque le prometió un carro, señor Conan B. Tengo ese problema. Sí, Marlene. Yo vine a defenderlo exponiendo mi carrera, exponiendo que se hablaba mal de mí como luchadora. Y sin embargo, me prometió un Mustang y yo me entregó las llaves y me lo quitaron. Y yo vengo a reclamar lo que me pertenece. ¿Cómo le vas a dar un Mustang a la dama y luego se lo quitaste? Yo quiero saber dónde está el auto. No queda bien, es una persona que no tiene esta formalidad. Yo no sé ni siquiera, debería tener mucho cuidado, Fresero, Rey Wagner, deberían de tener muchísimo cuidado porque puede que ni llegue a la lucha. Así como no me cumplió a mí, como no me ha dado el auto, yo creo que le puede tener miedo. Ay, no, qué vergüenza. Yo ni siquiera te conozco. Otra vez. Otra vez. Ahí tenemos el video. Ahí está el ridículo. Miren, miren. Miren nada más. Para que veas quién empezó. Y si lo dejan, y si llegan a correr el video, van a darme cuenta. No, y le dio como 40. ¿Quién empezó ahí? Toda la gente que apoya a Conan B. vamos a volver a llenar nuevamente la arena Coliseo. Que apoyan a Conan B. Oye, ¿y la mano intacta? ¿Cómo le quedó la mano a Rey Wagner? Yo creo que quieres otra, ¿verdad? ¡Oh! ¡Sí! Mira, nada más una cosa sí te voy a decir. Las que quieras. Ten cuidado. Ten cuidado conmigo. Voy a una pausa. Voy a una pausa.